¿Cuál es la fracción equivalente a un treceavo? A ver, vamos a comparar acá primero con cada uno, con la A. Se multiplica el que está aquí arriba con el que está debajo, y después al revés así. Así que 7 por 13 es 91. Ahora se multiplica el que está debajo acá con el de arriba. 15 por 1, 15, salió diferente, entonces con el no. Acá la misma idea, el que está aquí arriba con el que está debajo. 4 por 13 es 52. Ahora el de abajo, el 28 con el de arriba. 28 por 1, 28, salió diferente, entonces tampoco. Acá también podemos aplicar la misma técnica, pero aprovechando que terminan en cero, eliminamos los ceros en los que terminan. Ahora, salió exactamente igual, genial. Basta ver que son iguales para decir que sí son equivalentes. Así también se puede hacer. Y listo. Bueno, acá siempre y cuando terminen en cero. Si no, hubiéramos hecho como antes también. Bien.